Bienvenidos al canal de Disfraces Ken Ken, hoy quiero mostrarles cómo hice este disfraz de elefante que está compuesto de tres piezas, un mameluco, una capucha y la trompa. Vamos a comenzar. Tengo hecho ya este mameluco, en el canal pueden buscar el vídeo donde les muestro cómo hacer este tipo de mameluco enterito o enterizo que tiene la abertura en la espalda. Para hacer la cola corte este trozo de tela que es la misma que estoy usando para el mameluco, la corte que estire hacia los costados. Esta tela mide 40 centímetros de largo, 16 aquí arriba y 8 abajo. Estas medidas las voy a usar para hacer un disfraz para un niño de aproximadamente 5 años. En la parte de abajo voy a coser una lana gris. Cosí esta lana que mide 8 centímetros de largo. Este es el derecho de la tela, la cosí de esta forma. Ahora voy a doblar así y voy a coser por aquí. Después de coser esta parte lo que voy a hacer es coser a mano, aquí me queda un hueco abertura. Voy a hacer unas puntadas más o menos a la altura de la costura que tenía de la lana voy a ajustar el hilo hacer un nudo yo voy a dar unas vueltas con el mismo hilo para reforzar Voy a volver a hacer el nudo. Ahora voy a dar vuelta todo. Esta lana la voy a cortar, así por la mitad. Si quisiera, podría dejarlo así. Yo voy a pasar un peine para separar las hebras de la lana. Después voy a cortar emparejando. Para colocar la cola en el mameluco, primero busco algo que tenga redondo, que sea del mismo tamaño de aquí de la cola arriba. Con esto hago un molde en un papel. Ahora, este molde va a quedar justo en la medida de la cola, pero yo necesito tener margen de costura cuando vaya a cortar en el mameluco. Así que voy a reducir un poco este molde, aproximadamente medio centímetro alrededor. Con este moldecito que me quedó, voy a cortar en el mameluco atrás. Voy a poner este enterito del lado del revés. El agujero para poner la cola lo voy a poner a esta altura, donde termina la unión de la parte de arriba y el pantalón. Voy a poner así, a doblar por la mitad. A doblar también este papel por la mitad y lo voy a poner aquí. Va a quedar así un orificio. Voy a introducir la cola por aquí adentro del mameluco. Esta costura la voy a dejar para abajo. Voy a coincidir esta costura con la costura de abajo del pantalón. Y a poner así, a coincidir las dos telas. Voy a ponerlo así y voy a coser alrededor. Tengo ya cocida la cola al mameluco. Ahora la voy a rellenar con vellón siliconado. Después de rellenar la cola, voy a coser este círculo de tela aquí, tapando todo. Voy a colocar esta tela y voy a coserla a mano aquí alrededor. Así tendría este mameluco con la cola ya terminada. Para hacer la trompa de elefante, corté esta tela así en esta forma. En este caso, que es para un niño de 5 años, la corté de 37 centímetros de largo. Aquí abajo mide 22, aquí arriba mide 10. Trace una línea recta a los costados y abajo y hice una línea redondeada aquí arriba. Esta tela la doblo por la mitad y marco el centro. Acá tengo ya avanzado, marqué el centro. Desde abajo, dejé 11 centímetros y marqué la primera línea que mide 4 centímetros de cada lado del centro. O sea que esta línea mide 8 centímetros. Tengo esta regla que mide 3 centímetros de ancho. Con esta regla voy a ir marcando líneas así a 3 centímetros de distancia. Las primeras las voy a hacer que midan 4 centímetros de cada lado del centro. O sea, las primeras dos líneas van a medir 8 centímetros de largo. Después voy a ir reduciendo. Estas dos siguientes las voy a medir de 3 centímetros y medio. Las tres últimas van a medir 3 centímetros de cada lado del centro. O sea, 6 centímetros de largo. Así tracé 7 líneas. Lo que voy a hacer ahora, todo esto es del lado del revés de la tela. Lo que voy a hacer es doblar esta tela y coser por aquí, por donde hice la línea. Mi costura va a abarcar desde donde comienza, donde termina la línea. Pero voy a ir abriéndome un poquito en el centro y volviendo a cerrar. Voy a doblar así un poquito que quede la línea un poquito hacia arriba para poder verla. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Voy a doblar así un poquito que quede la línea. Así fui cosiendo por todas las líneas que marqué. Esta tela que estoy usando es semi elastizada, aquí se llama jersey de seda. Corté la trompa de la forma que estire hacia los costados y la parte que no estira a lo largo. Ahora voy a doblar la trompa por la mitad y voy a coser por aquí. Antes de dar vuelta voy a hacer una puntada aquí para darle el efecto del huequito en la trompa delante. Voy a coser este extremo a la primera costura que hice. Ahora voy a dar vuelta. Al hacer esa costurita me va a quedar como si fuera un pequeño orificio acá. Esta trompa la voy a rellenar con vellón siliconado. Tengo ya rellena de vellón esta trompa. Corté un círculo de cartón de la medida que tengo acá. Voy a ponerlo aquí adentro y voy a ir pegando todo este borde de tela al cartón con la pistola de silicona. Voy a hacer una parte que va a cubrir la boca donde voy a pegar después la trompa y los colmillos. Para eso voy a hacer primero un molde con un papel que mide 24 centímetros por 10 centímetros. Voy a doblarlo por la mitad y acá de arriba voy a dejar 3 centímetros y voy a hacer una línea ligeramente redondeada uniendo esta punta con este extremo. Después voy a unir de nuevo esta punta con la parte de aquí abajo con una línea redondeada. Con este molde corté dos telas dejando margen de costura alrededor. También corté este elástico de 25 centímetros de largo. Voy a poner el elástico así en el centro para coser los dos extremos. Después de sujetar los dos extremos del elástico voy a poner arriba la otra tela, la voy a sujetar con alfileres y la voy a coser. Voy a dejar una pequeña abertura aquí abajo. Tengo ya cosidas estas piezas, dejé abierta la parte de abajo para dar vuelta, pero antes voy a cortar aquí las esquinas para que no abulte la tela. Voy a acomodar bien así la parte que dejé abierta. doblando la tela y voy a pasar un pespunte asentando todo y de paso para cerrar aquí abajo. Para hacer los colmillos corté estos triángulos en esta tela blanca. Este triángulo mide 15 centímetros de largo, 10 centímetros aquí arriba. Esta tela que estoy usando se llama bondeado de jersey, pueden hacerla en la tela que prefieran. Voy a doblarlo por la mitad a coserlos. Después de coserlos voy a dar vuelta y los voy a rellenar con vellón siliconado y a coser aquí con unas puntadas cerrando. Así tengo estas piezas, terminé de coser esta tela, de pegar el cartón atrás de la trompa, de rellenar y coser los colmillos. Ahora voy a unir todo, voy a pegar con la pistola de silicona aquí en el centro la trompa y a cada lado abajo los colmillos. Ya tengo pegada la trompa y los colmillos a esta tela. Esta tela con la trompa y los colmillos pegado encima se puede usar tanto tapando la boca o tapando el mentón dejando la boca descubierta. Se puede usar de las dos formas. Para hacer la capucha pueden buscar en este canal el video donde les mostré paso a paso cómo hacer el molde y cómo coserlas. Se puede hacer con tiras para atar en el cuello o alargar un poco esta parte y poner abrojos. Hice este molde para las orejas que pueden hacerlo en un papel cuadrado. Esta parte aquí y esta parte de arriba la dejan recta. Aquí tengo 21 centímetros la parte más ancha y la parte más larga 24 centímetros. Hice recto, fui redondeando y bajé después hasta aquí, hasta los 24 centímetros y subí. Con este molde corté dos piezas sin dejar margen de costura. En esta goma espuma que es angosta de un centímetro de ancho. Se puede usar más anchas también o pueden usar también guata. Corté también cuatro piezas en la tela pero dejando margen de costura. Corté dos piezas en color gris y dos piezas en color rosado. Se puede hacer también todo en color gris. Voy a hacer dos disfraces de elefante. Uno con la oreja rosada y el otro con la oreja toda gris. En la oreja que va a ser toda gris cosí las dos telas así enfrentando el derecho con el derecho de cada una. En la oreja que va a tener el color rosado de un lado cosí de esta forma. Puse el derecho de la tela rosada enfrentando el derecho de la tela gris y esto arriba de la guata. Y ahora voy a cortar la guata. Después de cortar voy a dar vuelta. La oreja que va a llevar la goma espuma voy a dar vueltas la tela. Y voy a introducir la goma espuma. Después que tengo adentro la goma espuma voy acomodándola. Lo que voy a hacer después es doblar un poquito esto tapando la guata. Hacer unas puntadas cosiendo. Voy a doblar un poquito aquí la oreja. Voy a coser esto para que no se salga. Una vez que tengo de esto así lo voy a pegar a la capucha con la pistola de silicona. Esta que tiene la goma espuma adentro también voy a doblar y a coser un poquito sujetando. Y después a pegarla sobre la capucha. Tengo ya pegadas las orejas a la capucha. Así tendría terminada estas cabezas de elefante. Así tengo terminadas las tres piezas que conforman este disfraz de elefante. Espero que este video tutorial les resulte útil. Que puedan darle me gusta y compartirlo si así lo desean. Les comento que en el canal está activado el botón de super gracias. Cualquier donación que deseen realizar será muy útil y muy bien recibida para seguir haciendo estos videos para ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!